A ver, déjame que yo pase y le vea la carita Hola, abuela Hola, cariño Mi niña Pobrecita ¿A ti te gustan las chuchas, abuela? ¿Eh? A ver, dale una ahí, ¿no? No tiene ganas de chuchas Ella tiene una poquita de sed, ¿verdad, abuela? Ve despacito, ve despacito que yo vaya siempre delante Abuela Venga, dale, tócala un poquito, ahí no La carita, sí Ponte ahí a su ladito ¿Tienes calor, cariño? ¿Tú tienes calor, abuela? Ay, qué bonita es Ay, qué perrita más buena Y más linda Ya, ella se lleva muy bien con los chiquititos, ¿verdad? Venga, vamos, abuela Ay, mira, mira un poquito así acá Abuela Abuelita Abuelita A ver A ver Ella está cansadita ¿Verdad, Cordelia? Mira qué bonita es la pobre Bueno, pues tira un poquito hacia abajo con ella Y si no, vete ya para la puerta, Hinoa Vete para la puertecita No, no, vete para la puerta Venga, vamos para la puerta, Hinoa Para esta Venga, muy bien Hola Hola Bueno, adiós, abuela Hola, hola Hola, hola Hola, hola Gracias.